En este video les voy a hablar de una modalidad de estafa que está ocurriendo tanto aquí en Bawarande como en otras partes del país Bien, se trata de una modalidad de estafa muy particular con lo que son los equipos LAPTO En este caso tenemos acá un equipo LAPTO, supuestamente es una Core i7 Bien, acá vamos a ver las propiedades del equipo para corroborar las especificaciones que tiene el equipo Bien, acá vamos a entrar a las propiedades y nos va a dar las especificaciones que tiene el equipo Bien, como ustedes pueden observar este es un equipo, dice Core i7 con un procesador de onceava generación un procesador 11800H que dice que es de 4.6 GHz y por 1.10 GHz y tiene una memoria de 4 GB Bien, entonces ¿Qué está pasando con estos equipos? Tienen un sistema operativo Windows 11 Pro Bien, entonces estos equipos aparentemente dice que tiene esas especificaciones A un usuario común los presentan el equipo y te dicen mira tengo ese equipo Core i7 te la vendo a muy bajo precio A ese cliente le vendieron aproximadamente a 1300 soles Lo que un equipo Core i7 de las especificaciones mencionadas no podría estar en ese costo ¿No? Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo sucede la modalidad estafa? Entonces acá nosotros vamos a ver el equipo en la parte inferior que tiene su etiqueta y nos dice que es el Lenovo V15 IGL Vamos a ver las especificaciones de acuerdo al modelo del equipo Entonces de acuerdo al modelo del equipo que hemos visto en la parte inferior en la etiqueta es un Lenovo V15 IGL Bien, entonces vamos a buscar las especificaciones de ese equipo de acuerdo al modelo ¿No? Entonces por acá vamos a ver A ver Acá tenemos un equipo Que es el modelo indicado ¿No? Lenovo V15 IGL Pantalla de 15.6 si lo tiene Celeron N4120 Y de RAM 4 GB A ver Entonces aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta si es que el equipo nos es el modelo que nos están indicando Ojo que también esa etiqueta el vendedor estafa nos puede cambiar ¿No? Entonces como ustedes se dan cuenta si es un equipo Core i7 ya no necesariamente tendría pues una memoria de 4 GB Entonces 4 GB y tiene un disco de 1 TB ¿Bien? Entonces este es el equipo que el el estafador nos vendió y nos dice que es un Core i7 ¿No? Como ustedes están viendo Procedor Celeron 15.6 pulgadas 4 GB de memoria un disco de 1 TB y puerto HDMI Bueno es algo básico es este equipo ¿No? Eso es lo más básico que hay es un procesador Celeron ¿No? Entonces nosotros no podemos darnos cuenta simplemente viendo las explicaciones en propiedades del equipo Entonces estas personas ¿Cómo operan? ¿No? Entonces van a los lugares donde el usuario carece de conocimientos y le dice mira tengo este equipo Core i7 lo estamos vendiendo estamos terminando una obra lo estamos rematando y te vendemos y barato Entonces el usuario ve simplemente la etiqueta y incurre en desconocimiento y se atreve a comprarlo ¿No? Y eso es lo que está pasando hoy en día Entonces nosotros para poder identificar plenamente un equipo en la cual no puedan alterarlo las especificaciones es por medio de la BIOS En estos momentos vamos a aprender el equipo y vamos a ingresar a la BIOS de este equipo para corroborar netamente lo que yo les estoy diciendo ¿Bien? Entonces acá este equipo nos dice que es un V15 IGL y con las características siguientes Es un procededor aceleron N4020 de 1.10 Eso es lo recontrabásico que hay en un equipo ¿No? Y ellos simplemente de acuerdo al modelo simplemente le han agregado un SD de 120 Entonces eso ¿Por qué lo hacen? Para que el equipo sea un poco más rápido y el usuario caiga en la trampa ¿No? Entonces por lo demás este equipo además tiene 100 perdón 1TB de disco duro pero mecánico Entonces este usuario nos llamó y nos dijo mira mi equipo está lento pero si tu equipo es un Core i7 no puede estar lento Entonces uno entra en malicia ¿No? Dice quizás hay una estafa por ahí Entonces efectivamente el día de hoy hemos corroborado que si ha habido una estafa entonces les decimos que no se dejen engañar que cuando ustedes les quieran vender un equipo primeramente que se asesoren de alguien que conoce o en este caso si ustedes pueden ingresar a la BIOS y corroborar netamente si el equipo es como les están diciendo Entonces ahora vamos a ver con respecto al disco duro ¿No? Entonces acá nos dice que tenemos dos discos duros supuestamente de de un terabyte cada uno ¿No? Y aparte el de 120 gigas que es el SSD bien eso nos dice que tenemos en en teoría pero en la práctica vamos a ver qué es lo que tenemos en realidad ¿No? Bien bien acá en administración de discos nos muestra igual ¿No? El disco de 120 y dos discos de un terabyte cada uno Bien amigos nosotros hemos abierto el equipo para ver en realidad lo que tenemos físicamente en el equipo ¿No? Miren entonces esta máquina por el modelo exacto que tenemos por el modelo que tenemos en la BIOS viene con un disco de un terabyte en lo que es disco mecánico Bien entonces ellos sacaron ese disco de un terabyte y le pusieron un disco SSD de 120 Bien acá por ser moderna esta máquina tiene también para un disco M.2 ni siquiera pusieron un disco M.2 y conservaron el disco de un terabyte que es supuestamente para información ¿No? Ellos simplemente sacaron el disco de un terabyte reemplazaron con un disco de 120 gigas SSD y lo demás lo pusieron supuestamente un disco de o dos discos de un terabyte cada uno ¿No? Entonces eso es la estafa amigos Bien ustedes están viendo ahí como es que nos estafan como es que nos mienten les invitamos a informarse más a no dejarse engañar por esos estafadores a estar atentos a no hacer compras si ustedes no conocen mucho del tema ¿No? ¿No?